Inútil han resultado los operativos de autoridades para evitar el tráfico ilegal de ganado procedente de los países de Guatemala y Belice. Ese se sigue dando, poniendo en riesgo el estatus fitosanitario del Estado, reconoce el subsecretario de ganaría de la CEDAR y Sergio de la Cruz Osorno. Unas pláticas con los propios presidentes municipales para que nos ayudemos en este problema que ha venido a la baja, sin embargo sigue. No hay un dato específico porque no sucede siempre en un mismo lado, sino a veces te pasa por la ribera, a veces te pasa por bacalar, pero de que se sigue dando, sí se sigue dando y nosotros hemos tratado a través del comité también de sanidad animal, tratar de ver que sea lo menor posible. El funcionario reconoció que uno de los puntos donde mayor se da este tráfico ilegal es en la zona limítrope con Campeche. Un punto de verificación de la zona limítrofe, por supuesto que ese es un punto que se ataca también normalmente, porque las noticias que nos llegan es de que por ahí han entrado algunos animales. Digo que muchas de esas redes ilegales llegan a los hogares de los quintanarruenses a través de los restos clandestinos, poniendo en riesgo la salud de las personas y el estatus fitosanitario en la materia al Estado. Con la imagen de Leonardo Hernández, Pano Televisión, Juan Juárez Maus.